¿Cómo se puede explicar el porqué en un momento de su vida de escritor? No siempre un autor puede explicar de una manera muy clara el porqué en un momento de su vida de escritor tuvo el impulso de escribir determinada obra. Los encuentros con escritores, es decir, el contacto entre los lectores y los autores de los textos que han leído es una de las actividades más mágicas de cuantas se pueden realizar en animación a la lectura. Los encuentros con el autor son muy importantes y sobre todo para lo que la animación de la lectura es fundamental. Suele habernos en todos los centros pues algunos tramposos y caraduras o tramposas que también hay. Pero incluso admitamos que no hay ninguno, igual en el Instituto de la Serna puede darse el caso, pero aún así os voy a comentar algo. Es un fenómeno por su envergadura, continuidad y amplitud único en España. En otros municipios y lugares se llevan a cabo iniciativas así. Esta es la de mayor envergadura y por tanto la de mayor llegada y por tanto la de mayor efectividad social. Y yo considero cada año cuando el Ayuntamiento a través del Patronato Municipal de Cultura me invita, considero un privilegio el poder ser participante en estas jornadas. En esta edición han sido 56 los escritores e ilustradores que han venido de todos los puntos de España a encontrarse con los lectores fuenlabreños. Más de 18.000 los alumnos que han participado de este ciclo que se prepara con mucho tiempo en todos los centros educativos. La preparación es una preparación muy prolongada en la que los centros son fundamentales, desempeñan un papel protagonista, porque de ellos y de la preparación que se hace de este encuentro con escritor depende que sea un momento mágico y no una pesada rutina. Los niños se sienten relajados, no tienen ningún problema a la hora de hacerle preguntas. Hombre, siempre cuesta al principio, pero se lanza un alumno y de verdad son preguntas que es que le salen a ellos, porque en clase lo que se prepara es la lectura. Pero al menos nosotros procuramos que las preguntas salgan espontáneas, porque es la forma de vivir la literatura. Consonar mi vida a las artes del lenguaje, la palabra y la escritura. Pero no has olvidado otras ocasiones, otras cosas que ella traía y que ella nos movía. Por tanto, es muy lógico y así ocurre que esas cosas que no ejerces, pero que también habías amado, a través de tu función de escritor, aparecen. El escritor que está siempre invisiblemente presente entre las líneas de sus obras, en estos encuentros se hace visible, manifiesto y presente y la lectura llega más allá de donde podía haber llegado por sí misma, aunque hubiera sido muy atenta y muy reflexiva o muy vivida. La mejor forma de contagiar la literatura es trabajarla, que les entre por los sentidos y que ellos sean los protagonistas, no el profesor que dirija, que dice, vais a hacer esto. No, es trabajoso, pero ha merecido mucho la pena y es algo que se debería mantener. Todo este cúmulo de circunstancias hacen que los encuentros de Fuenlabrada sean, no a nuestro juicio, sino a juicio de escritores, editores, críticos, etc., el programa más notable de esta naturaleza de cuanto se hacen en nuestro país. Yo el poder hacer actos como estos lo veo como una parte de los regalos y privilegios que nuestra profesión nos depara. Lo veo como un regalo. Lo veo como un regalo. Lo veo como un regalo.